Hola, perdonen mi cara de muerta. Recién llego de viaje y es algo que me saca toda mi energía, me absorbe toda la energía. Quería básicamente mostrarles cómo es todo mi proceso cuando hago fotos o creo contenido para emprendimientos, para marcas, para tiendas. Y justo me acaba de llegar un paquetito y lo quiero abrir con ustedes. Es de Club Dreamy. Hace un montón que me hubiera encantado trabajar con Club Dreamy. O sea, hace mucho que lo estoy soñando. Club Dreamy era una de esas que yo decía, algún día voy a trabajar con Club Dreamy. Y cuando me hablaron, o sea, me puse muy contenta, muy contenta. El paquetito. Me da hasta lástima cuando hacen estos paquetitos tan lindos, me da una lástima abrirlos. Me mandaron stickers. Ustedes saben lo fanática que soy de los stickers. No pueden ser tan lindos. Ya les muestro la prenda, pero apreciación. O sea, ¡ay no me fascinan! ¿Y ahora sí? No, 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 no puede ser tan lindos. No, 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 no. ¿Ustedes están viendo esta obra de arte? Es, es bordeaux, lo de adentro. Y tiene todo esto así como tul. No, 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 no. No, miren, no. Miren estas mangas. Bueno, como les dije, esto estoy grabándolo por un lunes. Hoy no vamos a crear el contenido, pero ya quería abrir y ver que todo esté bien y mostrarles. Y bueno, nada, en estos días estoy tratando de acomodarme un poco con la facultad que me está absorbiendo la vida últimamente. Para poder hacer en la semana las fotitos con esta belleza. Así que nada, nos vemos entonces otro día. Buen día, hoy es jueves. Son las 9 de la mañana creo. Me desperté exclusivamente para crear contenido porque me gusta más a la mañana sacar fotos de mi pieza. Las voy a hacer a mi pieza, ya sé los spots. Y sé que durante la mañana entra más luz. Lo único que hoy está nublado, hace frío, o sea, estoy recontenta. Pero bueno, me preocupa eso, de que no es mucha luz luz al estar nublado. En realidad me desperté a las 8 y media porque me llegaron estas bellezas. Las tengo que mostrar porque las amo. No estoy haciendo publicidad de commerce, a manera que commerce quiera. Así que bueno, lo primero que hago, o sea, yo ya hace unos días estuve viendo cómo hacer las fotos, cómo quiero el pelo, cómo quiero el maquillaje. Bueno, lo primero, siempre, hidrato mi piel. Ya saben más que bien la crema que uso, la estoy mostrando en todos mis videos. Pasamos al corrector. Bueno, el corrector está, o sea, sentimos ya la cara distinta, más pareja. Vamos a ver si a medida que me voy maquillando y preparando se me va un poco más la cara de dormida. Ahora sí, pasamos al contorno. Uso este que es dos en uno. Para las fotos lo hago mucho más cargado, o sea, que se note más el contorno. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces en las fotos no se llega a apreciar bien el maquillaje y a darse cuenta, o sea, si te maquillas muy sutil a veces, no se aprecian los detalles del maquillaje y tampoco genera el efecto que queremos que genere. Eso es algo que aprendí sobre todo con mi anterior celular, que era un Xiaomi Mi A2 Lite, que muchos ya deben conocer ese celular porque empezaron a seguir, porque enseñaba muchos tips de cómo sacar buenas fotos con un celular así. Y con ese celular sí era mucho más complicado que se note los detalles de maquillaje. Ahí está saliendo el solcito. Ahí se fue. Bueno, cuestión. Era mucho más difícil porque tenía menos definición la cámara, tenía menos contraste. Entonces de ahí aprendí a maquillarme mucho más exagerado cuando hago fotos, porque la cámara no lo toma. Ahora ya paso directamente a hacerme el contorno de nariz con el mismo producto y es mucho más marcado que en el video que les mostré del maquillaje de todos los días. Pincelito de lengua de gato. Y acá. No se asusten en intentar algún día, si nunca lo hicieron, hacerles el contorno de nariz. Es cuestión de ir intentando hasta que salga. Porque también es aprender a conocer la nariz de uno. Encontrarle la forma, lo que le queda bien. Así que yo descubrí que esto, por lo menos a mí, es lo que me favorece. Y desde que empecé a hacerme el contorno de nariz, es como un viaje de vida. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Si quieren hacer contorno, no si quieren hacer contorno. Cada uno se puede hacer lo que quieran en su carita. Y no hay nada malo en eso. Vamos a pasar a el rubor. Uso este acá. Quiero esa onda así, como coquete. Así que queremos mucho rubor. La nariz. Me pongo acá para que ya me agarre un colorcito el párpado. Vieron que hago esto. Y también cuando hice el contorno, todo para arriba. Para que genere esto así. Lo hermoso de este rubor es que tiene como un brillo. Entonces me hace más ese efecto glow. Bueno, y capaz ahora ya me hago las pecas. Uso este pincelito. Que encima se me rompió. Pero bueno, cumple su función. Y por ahí algo que me gusta hacer para guiarme cómo se verían las fotos. Es si me estoy grabando mientras me maquillo. Directamente veo cómo va quedando en la cámara. Y no en el espejo. Porque en el espejo parece una cosa. Pero después en la cámara, otra. Ponemos muchas pecas. Bueno, no quedamos así, ¿ok? Yo tomo la Beauty Blender y voy haciendo así. A toquecitos. Así queda. O sea, se siguen viendo un poquito. Pero no bien marcadas. Bueno, ahora las cejas. Lo que hago mucho es hacerlas rectas. O lo más rectas que puedan. ¿Están rectas? Vamos a pasar a los ojos. Tomo una brochita difuminadora. Esta paletita de tejar. Voy a tomar esta marroncita. Y esto es como para generar algo de sombra. Porque todavía no sé si me voy a delinear o que un poco. Ay, miren. Me re gusta cómo queda. Capaz que muy poquito acá abajo. Sí, me gusta. Iluminador. Que saben que uso este directamente de la sombrita. Y vamos a poner acá. Y lo subo. Y difumino con el dedo para llevarlo bien todo sobre el párpado. Miren la nariz. Ahí. Y acá. Acá. Me voy a ya poner el rímel para ver qué hago. Si me agrego un delineado o no. O si así ya me gusta. O capaz un delineado nomás con sombra negra. Y también voy a pintar abajo. Hace mucho que no me delineo con delineador líquido. Yo lo que hago es tomar un pincelito angular. Sombra negra. Y con eso me hago el delineado. Así. Y bueno, ya para ir terminando. Los labios. Contorno. Y con esto me voy a delinear los labios. Es para eso. Para generar sombras. Dimensión. Y otorga como volumen. O sea, ya ahí cambia un montón. Pasamos a delinear con este labial y un pincelito. Y difumino pero un poquito. O sea, me gusta que se note el delineado. Lo pinto un poquito para adentro. Y ahora para generar más volumen. Una rayita acá. Una ahí. Y otra acá. Así. Por último, el gloss. Bueno, este sería todo por el make-up. Espero que les sirva, que lo entiendan. Y vamos a pasar al pelo. Me voy a hacer como unas onditas, pero bastante tranquila. Nada muy marcado. Bueno, mientras buscaba la planchita. Me acabo de ver bien de nariz en un espejo. Y parezco el Grinch. Pero ven que acá se ve bien. Queda lindo. Yo, para hacer las ondas. Lo que hago. O sea, igual tienen tutoriales en TikTok. Si quieren ir a verlos. Yo les voy a explicar muy rápido acá. Agarro un mechón. Y primero como que lo plancho. Y lo que hago es esto. Agarro. Y giro. Y voy bajando. ¿Ven cómo queda? Bueno. Las ondas ya están. Pero ahora tengo que arreglar el flequillo. Estoy así porque lo mojé. Siempre lo mojo. También tengo un tutorial de esto en TikTok. Pero bueno. Se los quería mostrar ya que está. Lo mojo. Tengo uno de estos peines. Y seco primero así para abajo. Ahora. Separo. Y tomo un poco así. Ahí queda el flequillo así. Algo así. Así es como quedé. Así que voy a pasar a vestirme y ver como lo combino al topsito. Así queda. Ignoren esto de acá abajo. Ya lo vamos a cambiar. Pero no, no, no. Es. Una belleza. Miren esto. Así esta parte. Y. Se puede ajustar ahí. Ahora. Vamos a ver. Cómo lo combino. Lo mejor sería. Una pollera negra. Me lo voy a poner con esto. Porque siento que. Otra cosa sería como mucho. Así queda. Los pies no importa. Porque sinceramente. No los voy a mostrar. Pero capaz. Si los llevo a mostrar. Porque me gustaría hacer un tipo de fotos en el piso. Puedo llegar a ponerme esto. Me estarían faltando accesorios. Y tengo demasiados accesorios. Este de corazón. Así. Sí. Así es lo mejor. Ahora lo que voy a hacer es ordenar este desastre. Porque vamos a hacer las fotos en esta cómoda. Ahora voy a decorar bien. El espejo. Distintas imágenes que tengo guardadas. Exclusivamente para eso. Muchas. Van a tener la camarita. Que amamos. La camarita digital. Voy a tratar de sacar algunas. Con la camarita tal vez. Pero. Por lo menos. Simular con la camarita. Así que bueno. Ya veremos. Cómo van a ver el proceso. No tengo idea de cómo lo voy a hacer. Seguramente grabe pantalla. Mientras. Me saqué las fotos. Así que bueno. Empezamos. Bueno. Terminé. Ya son las 12. Ya ahora les voy a ir mostrando. Los resultados. Y bueno. Los van a poder ver en mi Instagram. En el Instagram de Club Dreamy. Y bueno. Comentenme si les gusta este tipo de videos. Yo la verdad. Disfruté mucho hacerlo. Y bueno. Espero que les sirva. Que les guste ver todo este proceso. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.